No mames, me miro bien gorda, parezco big mama Listo, hermanas buenas noches, hermanas, ya tenía mucho que nos salía así diciendo Hermanas buenas noches y todos los trucos No pues si tengo los lentes, si se los alcanzo a leer Déjenme decirles, comentarles, explicarles, sugeribles que voy a casa, me siento bien agitada por el sobrepeso que tengo No amor, por el sobrepeso que tengo, por el sobrepeso que tengo chicas Y yo sé que ahorita me dio un atascadón, fui a San Juan de Dios por una nieve Y todos los trucos, pero bien, todo bien Ahorita llego y me he hecho unos disparos de, ¿cómo se llama? Salbutamol Y me tomo un sal de uvas, y me tomo un agua mineral para desinflarme, a mí también me tomo una pastita Porque, mira ese Oxxo, el nuevo No, ya tiene años ahí ese Oxxo Porque déjenme decirles que, eso no es malo, que se siente caliente, no Déjenme decirles que Que pues como todos ya saben De lo de Paola, me están platicando mucho Yo ahorita quise no hacer un like de lo de Paola Porque lamentablemente Yo no sé noticias de ella Solamente mire su en vivo Que hizo con Wendy ahorita en el hospital Hermanas No me lo tomé tanto Así como a conciencia De, porque yo en cuanto la mire No quise saber nada de ella Estoy muy triste Y sí, estoy como en shock Y todo el escándalo Y ahorita, sí le dije a A Oscar y a mi tía Lupe Que estaba en la casa Fue a comer Que iba a prender su veladora Pero es más recomendable Prender el sirio Voy a prender el sirio Y hacer una oración De verdad, hermanas Yo de corazón Ay, es que voy a llorar, Oscar ¿Qué tiene? No, no quiero llorar Miren, hermanas La verdad, yo sí Me da mucho pesadero de Paola Yo ya estoy localizándome Con la persona Que la está cuidando Ya me comuniqué con Wendy Porque no me podían decir nada Pero ya me explicó Wendy Que porque estaba adentro Con Paola y todo Bueno, pues dice Llora, ánimo Dice Marcela Es que miren, hermanas Yo sí No la puedo creer todavía Cómo estaba en su cama Paola Me da Traigo mucho pesar De lo de su ojo Yo estoy preocupada Por lo de su ojo Por su nariz, hermanas De por sí Paola tiene una naricita Y está Así Y me duele mucho Verla en la cama Del hospital Así con madres Yo quiero hacérmela fuerte Pero no puedo Simplemente Hablé con la persona Que La está cuidando Que a ver Si me permite Mañana ir a verla O así Porque yo sé Que una persona Si está Pues Lo que ella quiere Es estar bien Libre Descansada Y todo Comadres Pero Yo estoy para darle Todo el apoyo A Paola, hermanas Yo estoy para darle Todo el apoyo Dice ¿Qué opinas De las declaraciones Del novio de Paola? Si me dijo Ahorita Oscar Que ya había salido A declarar No Si lo vimos Lo vimos Lo escuchamos Pero yo tengo Mucho coraje Y miren Hermanas Aquí les voy a decir Sinceramente Nadie Somos Nadie Para juzgar Ni para señalar La verdadera historia La verdadera historia Se la sabe Paola y él Que son los únicos Que estaban En el momento Así que aquí Nadie Está para bueno Para opinar Por uno Ni por el otro Hermanas Simplemente Yo No puedo Opinar Nada Yo no puedo Meter mi cuchara Yo no puedo Hablar Ni opinar Por Por lo que sucedió Porque yo estoy En shock Ahorita me acaban De hablar También de una Televisora Que para una Entrevista No Yo le voy a En cuanto Me dije ¿Quién sabes Que no te voy A dar nada Porque yo no sé Nada de lo De Paola Le dije Lo único Que yo sé Es de lo que Acaban de dar El tema Del en vivo Que hicieron En el hospital Y le di El corto No al muchacho Hermanas Y si así Supiera Yo no dijera Yo no dijera Hermanas Les voy a decir El por qué Porque es cosa Que a mí No me corresponde Ni me incumbre Yo no sé Yo no sé Ahorita Estoy para Lo que se le Ofrezca Una emergencia Que 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 necesite Paola Dinero O que Necesite Un medicamento O algo Por fuera Yo estoy Para esto Para apoyarla En esto Estoy Para apoyarla Y pues Espero que ya Cuando esté Bien Pues ya Ya hablemos Bien Y Que lo supere Hermanas Que supere Eso porque Ahora Creo que ya Todo el tema Es de De ella Pero ahorita No juzguen A Paola No juzguen Al chico Porque nadie Sabemos el tema Cada quien Va a dar su testimonio De lo que es Pero la verdad Es bien saber Que tarde o temprano La verdad Sale a la luz Y Si Paola Lo dice Y el chico Está bien hermano Mejor ahorita Platiquemos Jotiemos Y todo Pero si Les pido Que Hagamos Una oración Pues si Le damos Esa oración Por lo de Su ojo Que está muy Delicado Y la verdad Si me duele Me duele Ver a Paola En una cama De un hospital Y así En la situación Que se encuentra Como Yo le dije Que no quería Hacer el live Porque tengo ganas De llorar Pero me hago La fuerte Hermanas Me hago La fuerte De aquí Me hago La fuerte Y pues No No puedo Hermanas La verdad Dice Kimberly Una adicción Una secuencia Que el cual Te lleva Una cosa Te lleva Otra Luego Otra Te lleva Otra El chiste Que terminas Haciendo Un daño Físico Emocional La hermana Eso si Es verdad Por eso Si Yo si pedí Ayuda Y de hecho Esta Karime Karime Y Randall Me pasaron Unos contactos El cual No los he hecho Porque ahora Tuve trabajo Aquí en El León Guanajuato De un maquillaje Que Que van a lanzar Próximamente Que se llama LUM Y yo estaba Ya Y después Me empezaron A decir Que de Paola Yo no la quise Creer Yo no la quise Creer Ya hasta que Más tarde Le hablé a Paola Pero no me contestó Y después Ya miré A Wendy En el hospital Y Ya fue cuando Miré la verdad Y miré La verdad Hermanas Así que ya saben Y lo que veníamos Platicando De De Paola De De que Miren como son Las cosas De que Paola En la semana Hice un Wendy Dijo Que le había hablado Paola Que quería Darle un abrazo Y darle un beso Déjenme decirles Que miren Paola Así como La vende Fuerte La vende De graciosa Chistosa O ustedes Nos ven a nosotras No saben Lo que Detrás De esa sonrisa Hay hermanas La verdad Dice Brenda Brenda Aldrete Kimberly Toma Toma esto Como ejemplo Y ve a terapia Para que sepas Lo que es Una relación Sana Si Fíjense Que si Hermanas Si Si es lo que He tratado De hacer Y lo voy a hacer Mañana Al parecer Este Mañana Al parecer Este Oscar Va a empezar Con el Primer paso Que el cual Ya Es de De alejarse Un poco Del vicio Después Digo yo Dice Oscar Los dos Si claro Estando bien Los dos Tenemos que Tener bien La relación Y eso Si es bueno Hermanas Pero que tenga Que uno Tenga el valor Dale amor Que uno Tenga el valor De ir a Afrentarse Ante Dios A hacer ¿Usted dice un juramento? Hacer un juramento Hermanas Y eso Es pinchingón Comadres Neta Y ya miraron Que ni una Ni una persona Ni una Relación Ni un matrimonio Son felices A como me empezaron A juzgar A mi A mi me empezaron A juzgar A decir A señalar Pero nadie Sabe la historia Y si Y yo lo hice En un A través de un video Porque solamente Yo sé La La cuestión En como Se controla Eso O yo viví Con un miedo Pero también Déjenme decirles En este Caso Quizás Él se transformó En otros casos Yo me transformo Hermanas Y ahora Que le pasó A Paola Comadres Como dice Dijo el chiquillo Este verdad Que cuestión De eso Fue por Tomar Sustancias Que estaban Tomando Sustancias Entonces Ya es hora De poner un alto Nadie Sabe El por qué Yo lloro Ahorita Por la salud De Paola Porque si Me duele Verla Así Comadre Me duele Verla Así Y si Ella la regó No la regó No me importa Yo lo que me Importa Es que se Salve Su ojo Que salga Bien de su nariz Hermanas Yo le dije Te metes Por la asamble Para ir a Yo le dije A Oscar No a mí No me importa Nada El dinero Va y viene Pero En este caso Paola Lo que ocupe Para lo de su operación Para que salga Estoy para apoyarla Estoy para apoyarla Como lo dijo Wendy Lo dijo La gorda Entre todas Cooperarnos Sí Sí Miren Déjenme decirles Que Yo ya pasé Por esto De lo de mi cirugía Que estuve A borde De la muerte Gracias a la gente Que me apoyó Económicamente Y pues Wendy La gorda Mira Fácil y sencillo Entre todas A veces se tiran Y todo el rollo Pero si hay algo Que hay que dejar Muy en claro Es que se apoyan Cuando lo ocupan Eso sí La verdad Es algo que me ha quedado Muy claro Y la gente Qué chingón Porque pues Sea como sea Pues ahí están Todas Porque son todos Todos y todas Sí La verdad sí Hermanas Y lo único Que les pido Que de verdad Como les queda Paola O no Hermanas Pongamos Una veladora O algo Para Que se salve Su ojo Ay no Es que tengo No tengo ganas De llorar Es que el ojo Está muy delicado Amigos El ojo Tiene lo que es Un hematoma Entonces ahorita Ellos no pueden Distinguir Qué es lo que pasa El proceso Que sigue Es esperar Que se desinfla Un poco el ojo Para Ahora sí Este Hacer los exámenes Correspondientes Para ver Qué es lo que puede pasar En este caso Lo que se busca Aquí lo que se busca Es de que No vaya a afectar Por ejemplo El cartílago O alguna retina O algo Eso es lo que se busca ¿Por qué? Porque en ese caso Este sí puede Contraer Serios Serios Problemas Pero ojalá Y no sea el caso Amigos Y de verdad Este Bueno al menos Pues yo les hablo Creo yo bien a todos Yo no tengo problemas Con nadie Te dan paola Muy buena onda Siempre conmigo Y todo Y pues ojalá Le decíamos Que pues Todo salga muy bien De verdad Miren Yo ahorita Le Estuve hablando Con mi hermano Toño Y me dijo Rézale Prende el sirio Rézale Ahorita yo Andaba manejando Y me dice Mi tele Lupe Es que Estás en shock Tú estás en tu mundo Sí Porque no la puedo creer Quizás traiga coraje Traiga sentimiento Por como la vi Pero de verdad Hermanas Ayúdenme Ayúdenme Todos mis fans A las que no quieran A Paola Que yo sé Que es mucha más gente La que la quiere Empresa gente Que no quiere O no le cae bien Hágalo Por mí esta vez O por ella Por su salud Hágalo Por su salud Y Que se Recupere Hermanas Y que esté Ya en su casa Lo más pronto Que se pueda Traiga a mi mamá Traiga la torta Una de chorizo Con bisté Y otra de bisté Y les Y les digo Comadres Pero No No sé Y les digo Comadres La La verdad Ahorita Ya me habló También El mister doctor Bueno Le habló a Oscar Que a donde le podía Depositar Los de la radio Para una ayuda Por parte de presidencia Para Paola Yo le estoy pasando Todo el contacto A la persona Que ahorita la está cuidando Y siento bien bonito Porque A veces Tenemos familia Quizás tenemos familia Y sí Si nos apoyan Pero En este caso No No sé Cómo reaccione La familia De Paola Comadres Dice Asco Que sigas Con Oscar Dice Flosar Ahí Ahora Ahora Entienden Por qué Kim grabó El pleito Con el marido Porque Ellas saben Que las Golpean Y son capaces De matarlas Dice Kim Por tu bien Ve a terapia No te queremos Ver como a Paola Yo sé Hermanas Pero de verdad Hagamos eso Por Paola Hermana Mira ahorita Yo ando en shock Yo desde aquí Hacen ganas de llorar Y le dije Voy a hacer un like Para Para distraerme Para No sé Quiero dormir bien Y ahorita Que llegué Voy a aprender Misirio Y voy a rezar En mi altar Que tengo Porque a pesar Como me ven Yo les he mostrado Donde tengo Mi altar Y tengo Misirio Tengo Misveladora Y yo quisiera Ahorita Estar ahí Con Paola En este caso Hermanas Pero yo sé Que va a estar bien Yo sé Que va a estar bien Mañana va a amanecer Mejor Mañana va a amanecer Mejor Y Y va a estar Ya de todo Lo que les diga El doctor Hermanas No No sé Lo que les No sé Lo que les diga Pero Ayudémonos A hacerle una oración A Paola Hermanas De verdad Yo la miré Muy mal Yo la miré Muy mal Comadres Dice Justicia Para Paola Aléjense De chacales Vividores Kimberly Cuando necesitas Para las drogas Kimberly ¿Cuánto necesitas Para las drogas? Dios que dice Candy MC Vayan a terapia O sigues Tuqui Miren hermanas No es de que yo siga No es de que yo siga Simplemente Lo que les digo Hay que poner Un alto Para esto Y Pues ahora Así que Yo Yo Les digo No hay que justificar Ni a uno Ni a otro Porque Solamente ellos saben Solamente ellos saben Lo que pasaron Y nadie No es bueno Para señalar Nadie No es bueno Para señalar Te habla Wendy ¿Dónde está? ¿Dónde? Abre Espérame Ay vente Listo Cierrale 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 Ay también Viene Y les digo Comadre Bueno miren Aquí está Wendy Conmigo Y Y pues yo Ahorita Lo que me digan No sé No sean imprudentes No es momento De decirles eso Aquí Sí Pero yo les digo Yo de eso A mí Ni me importa No me perjudica A mí que otra Me digan Me señalen Yo lo que yo te quiero Es que hagamos algo Por Paula Y te hermanas Cosas bonitas Recién vas a verla O donde estabas Metida Cierralo Que deje mis cosas Allá ¿Cómo estás Comadre? No estoy Al pendiente Paola Solamente así nos llamo Ay ¿Tú te vienes Paola? ¿Y dónde fuiste? No Me estoy localizando Con este ¿Qué? 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 Ay a mí me dio mucho coraje Jota Pero es que una Es lo que les digo Que la última decisión Ay que le digo Que era hacer un contrio Para desaburrirme Pero no No me puedo aguantar Ah pero va a estar bien Ya la fuimos a ver Ya la fuimos a ver Todos y está bien Va a saber Que va a estar bien Amigo Total Me voy para la casa Pero no Yo fui Yo fui Ay Jota Debería ser ¿Cómo tienes tu cara? Pero ya está estable ¿A qué andas? Ay es que ya está Ya es de cuenta Que nomás Están esperando A que se le Se le Le desinflame Se le desinflame el ojo Para que le puedan hacer Unos estudios Uy es un amor Este perro nacional Oye que te iba a decir Pero mañana la dan de alta Jota mañana Vas a ver Yo la voy a ir a ver Pero primero Le voy a hablar Y le voy a decir Porque ya ves que ya Como le van a dar el medicamento Ella si se estresa Con el medicamento Si es lo que le voy a cortar Ay no Que no se No pero va a estar bien Y Jota te lo juro Que yo sabía Desde las 7 de la mañana Pero yo dije No hasta que no hable con ella Voy a ver Si ella deja Que lo digamos Y me dijo Como yo fui Le dije Jota ya hay muchas páginas Que están poniendo Que estás en el hospital Todo Dijo Préstame mi celular Wendy Y se lo puse Me dijo Déjame algún el libro Entonces Ya para decir Y es que pues mira Es que eso no lo vas a poder ocultar Jota Y menos como traes la cara Y creo que luego Nadie Nadie O sea Nadie sabe La verdad Solamente la sabe Él y ella Ellos no son Exacto Es lo que yo les digo Yo les digo Nadie Yo ya opiné Dije lo que ella me platicó Pero ella es la que tiene que salir Y hablarlo Porque el muchacho este También ya se dio una entrevista Y cosas así Ay Tómale 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 Porque se mataría Si te digo Ya Estoy como en shock Hermana Yo te voy a prender Mi sirio Y Yo quiero que se salga Agárralo y no te hace nada Es un amor Es su Le tiene miedo a los gatos Los gatos Los voy a correr de los gatos Quiero que Que se salve de su ojo Y que salga bien de su operación ¿Qué se va a salvar? Mira Se ocupa operación en la nariz Sí Porque tiene todo esto fracturado Entonces si van a empezar A poner su tarjeta Y dije No, entre todas nos cooperamos Sí Entre todas nos cooperamos Randall dijo Dime Y Randall fue Fue Randall a salir Y le dijo Dime Yo te pago la cirugía Yo te pago la cirugía Con el doctor que tú quieras Y Pablo La empezó a llorar Y Randall yo no pensé Que tú fueras a venir Y Randall dijo No, cuentas conmigo Es lo que tal Venimos diciendo Mira Nos decimos cosas Nos bufamos Así todo Pero en estos casos En estos casos Tenemos que estar juntos Más que nos conocemos Desde niños Sí Pero hay No A veces Quiero contenerme Llorar Y no puedo Hermana Sí Es que es bien feo Esto Jota Esto que está pasando Pues mira Ya ves lo que Me pasó el sábado A mí Lo que le digo Nadie Somos perfectos Ni un matrimonio Ni una pareja Ni una pareja Y mucho menos Pero llegar a esos extremos No quiero Sí Pues sí Nada justifica Al que no sean perfectos Las parejas Para llegar a esos extremos Donde te maten O maten a alguien O sea Eso es un pedo Eso ya es una mamada Sí Le digo Cuidado Que Paula lloro ¿Cuándo fuiste? Sí Sí Le agarré el brazo La hija amiga Pues sí Y ahorita Pues qué se siente En estos casos Uno se siente solo Le agarré el brazo La hija amiga ¿Cómo estás? Y volteó y me dijo Ay eres tú No pensé que fueras A venir La hija amiga ¿Cómo no? Lo que necesites Y empezó a chir La que le dijiste De la cirugía Sí Le dije Si necesitas cirugía Lo que necesites Adiós O sea ¿Tú crees que entre todos No podemos poner entre todos Para sacarla del hospital? Es lo que Le dije entre todos En eso no se fijan Entre todos Cuando estamos en problemas Siempre brincamos todos Siempre Sí Sí Porque podemos hacer Mamositas O llevarnos pesado Y lo que sea Pero Pero a la hora De la ayuda Entre todas Nos tenemos que apoyar Hermanas Brincamos Todos andamos en este pedo Sí Ay guay Tú tranqui Vas a ver que va a estar bien O sea no estés triste Porque si va a estar bien Pero es que sabes Porque te has de sentir Más mal Tú como no has sido Déjame la ayuda Es que es porque Te has de sentir Como desesperada Pero no pasó Sí Me siento como desesperada Pero no hermana Ya está mejor la jota Sí Pues de verdad Ya está mejor Y está mejor Porque se le quitó Ya lo de que estaba cenada Sí Y ahorita ya empezó a hablar Y tú Porque no hablaba Estaba dormida Y sabes que cuando yo Y me dijo ¿Qué horas son? Y le dije Son las siete No lo puedo creer Y ahora las siete De la tarde O sea le fue el tiempo Así cortito Sí mirele en vivo ¿Qué hiciste? Porque yo no sabía Tú me estabas marcando En ese momento Pero yo estaba Ajá Ah pues en ese momento Me acababan de decir Le dije Ay no es cierto Nadie no la creíamos Cuando empezaron a llegar Mensajes Yo la verdad Desde la siete de la mañana Mi roperón me habló Me dijo Wey acaba de llegar Pablo así Y así Y yo le dije Este No te la creo Y me dijo Neta Y me mandó una foto Y dije Ay vete a la verga Y Caro atrás Así la traía Mira como dormida Así Llegué a Marcelo Se le salían las lágrimas Y se la llevaron Ay roperón Se la enseñó todo O sea obviamente No podemos Los videos de todo Los videos De todo Pero ya ves que Ya tiene cámaras En toda la casa Por supuestamente Y ahorita A roperón le están Hablí y hablé Los medios Y yo Y roperón me marco A mi también Están hablando Y no Yo los estoy bateando Pero como saben Que le sé Que la llevó y todo Y tiene los Los videos Ruperón me habló Y me dijo Wendy tú dime Qué hago Y le dije Mira tú nomás di Lo que ella ha platicado Exacto Tú nomás di No metas Ya la vio De perro Le dije tú No digas nada Porque luego después Vayas a cagarla Por las Por las ¿Cómo se llama? Por la investigación Le dije mejor Este nomás di Lo que ella dijo Vuelvelo a decir Y ya está Y diles ya Cuando salga ella Y ella les platicará Y les dirá Y ya Y luego le estaba Y hable que si les pasaba Una pedacito de un video De esa Y le dije No le pasa Mi hijo se los paso Y le dije No les pasa nada Hasta que salga Paula Y si ella quiere mandar todo Y enseñar todo Que ella le enseñe Y ya Nosotros no podemos tomar Nosotros no podemos tomar decisiones De ¿Qué onda Lalo? Nosotros no podemos tomar decisión ¿Qué? Que va a tener un partito Empurtida Ah sí güey Va Adiós bebes Adiós 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 Y te digo No podemos tomar decisiones De que no nos corresponden A nosotros Lo que yo también les dije Te dije Yo estoy bateando todo Y pues no Solamente ella sabe Y no No es una propina Me pones una torta de bistec Ay lo estabas criticando Jota ¿Y ahorita dónde vas? A mi casa Nomás que esta culera Quiso salir que por un arroz con leche Dime Dime dónde le me encarga Un arroz con leche Con doña Doña Lupita Allá en tu casa no hay Arroz con leche No Sí por ahí Ni hay ni locales Hola Nosotros fuimos Hola Nosotros fuimos a San Juan de Dios ¿Qué pasa? Que tenga chance Ah estás grabando Sí ¿Me mandas a saludar a mi esposa? Sí ¿Sabes quién es? No Se me olvida el nombre Ay hermana Azul Póngame Suri Saday Suri Saday Suri Saday Suri Saday Sí Una vez te tomaste foto con ella Ah ¿Para qué? Sí Aquí con esta marda Ah ya No te acuerdo ya Ven Yo vivo aquí Sí, sí me acuerdo Que vives aquí Bueno Eso iba Porque se fue Ya sé Todavía Un chingo Nomás que no quiero Ah sí, sí Ah bueno Sale pues ¿Pero en serio? Sí, sí, sí No cambies Salme Ay no fue Las croquetas Sí, ya vamos a ir por las croquetas aquí Y les quiero dar de cenar Ahorita los dos Ya les dimos un sobre mejor Ya mañana les doy croquetas Croquetas de una vez Las croquetas Ya me dijo el veterinario Que nomás les tengo que dar Una comida al día A los perros Sí, porque no le voy a encargar las croquetas ahí Porque va por eso Hace un cagador ¿Esa es mía? Sí Dímelas De sabor, de sabor De mañana ¿Cómo me mantienes así? Sí, yo mañana Mañana voy a ir al trabajo ¿Cómo ya regresó al trabajo? Sí O sea, yo estoy en varias empresas Pero se quebró costillas Porque publicaron Porque publicaron Exactamente Ella lo subió Y si me dijo Que le dije No creo Paola Ahorita no puede Algo así Me lloré mucho Ella mira Se levantaba Y me hace Interrumpiendo No te muevas Andaba bien adolorida De todos lados Todo Le toqué la cara Yo la tenía así Mira Le toqué la cara Para hacerle un cariñito En la frente Me dijo Ay jota Espérame Le trae todo esto así Mira como una bola Así bien Hinchado Antes no le di un perro De rame Un golpe así Te puede dar Un perro de rame De aquí En la cabeza Hay personas Que las ha aventado Un carro Y se les hace Una rajadita aquí Pero por dentro Se desangra Se quebran todo el cráneo Y se esmade Se hace adentro Por el puto golpe Y ya vi que Muchacho Estoy también Lo dirijo Que muchas cosas Sí Yo puedo hacerle Y me lo voy a hacer Uno que pueda hacer Yo nada más Espero que ella Sea inteligente Yo no sé Que ella me lo hace Los huevos Y es de amararse Los huevos Y decir no ya Sí Y yo le dije Le dije la verdad Le dije nada Ahorita Aunque te sientas triste Aunque sientas que Porque sabemos Lo que se siente Perder una pareja Jotipo Más que nosotras Nos sentimos solas Y hemos pasado Por cosas Así que somos Codependientes Le dije Tú sabes que Me dijo No Yo lo supero Le dije Yo sé que lo Has podido superar A otros A otros Que has durado años Puedes superar También a él De amor Nadie nos morimos Y ella empezó a llorar Y ella empezó a llorar Más Y me dijo Ya no me diga Le dije No pero le dije Cuando Cuando pienses O dudes Le dije Cuando Ay gracias amigo Qué lindo Te mongro Vos sabes Mañana Te aviso Pero ahorita Va a ir a mi casa Me dijo Que resulta Alcanzado ¿Quién se va a quedar Con ella? Este pelón Este pelón Este veli Se va a quedar Y yo Pero ella dijo No pero Ya tiene Baralta Ahí en el hospital O sea Si le echaron Llegó el director Llegó el director Y tiene Permiso Para dos personas Que la cuiden Y no porque Tenga También hay que aclarar Eso Porque luego dicen Ay porque Que es famosa En el hospital No Porque había mucha prensa Queriendo se meter Al cuarto Y me iban preguntando No es que tú no sabes Se metieron las enfermeras Y gente de ahí De limpieza Y todo Tomaron fotos Y empezaron a mandarlas Al periódico A todo el mundo Entonces por eso Quieren a dos personas Ahí Las primeras fotos Que se filtraron Antes que Wendy Grabara Las tomaron Gente de ahí O sea La gente fue la que Empezó No personal Nosotros no Ni Paola O sea nadie Y eso no se puede hacer Eso es ilegal Algo es ilegal Es ilegal eso Pues sí Pero tú para saber Quién fue Exacto Exacto Para saber Quién chingado fue Y mira Ya ni pedo hacer De que De que Quién fue Que investigar Y todo Porque al final Porque al final de cuentas Nosotros nos dedicamos A hacer nuestra vida Pública Entonces Lucy Vas a ver Güey Yo no Tú no Tú no Te lo juro Que me tranquilizaste Me tranquilizaste Tanto Ay cabrón Pero es que Yo tengo arroz Con leche ¿Quién dijo? Detende del baño La pipí ¿Me la viento ahí? Si traigo ganas de arroz con leche Desde hace rato Pero no hay en ningún lado Abre la puerta trasera Que juega Un rato Un buen abogado Porque este viejo Hay una botella De vino De otra vez Le ando pensando En regalarle unos tenis A Oscar Y a veces El día que se fue caminando Descalzo Jota Se le cuartearon Todos los tenis Ay no te la creo Ahí están en la bodeguita Por eso se las quitó Se están cuarteados Güey Pues yo creo Tú le vas a ver Mordido el coraje Ay rompió Bueno Déjame un silencio Bueno Ya Ya voy para la casa Voy a dar vuelta Sí Ya ya está Ahí te veo Deja Mira la casa Nos vemos Van a cenar Ya cenamos culera Bueno Si van a jotear Platicar así Me dispara Un rastro Pero esta es mi casa Por eso Es que le llevo a mi mamá De cena Si tomas Me dices Cualquier cosa Adiós Que estén bien Gracias Vámonos Bueno pues hermana Ay mira La verdad Oscar Me tranquilizo Wendy Porque Ay se fueron mis lentes A la camioneta de Wendy No ya Ya sí Mejor ahorita vamos Por eso ya mañana Ya no te voy a meter Nomás dale Digo que menos se guarde No ya dale Por aquí Para llevarle a mis papás De cena Ya se paró Ya dale por aquí Ya dale Me estoy por tus lentes Amor Después quedan aquí Se quebran o algo Después los dejaste aquí ¿A que sí? Sí Después se salen o algo Bájate por ello Ya bájate por ello Que se le con A la tija ¿Por qué no Has ido a ver a Paula? Ya me dijo Wendy Que mañana La van a dar Hermanas ¿De alta? Que mañana La van a dar de alta Primeramente Dios Qué bueno Y pues ya No me la saqué Que me tranquilice tanto Pero salió bien En sus estudios Y en todo Para darle alta Yo creo que sí Sí que ya Nomás están en espandá Que se desinflame Del ojo ¿No te pasa Que las cosas Pasan por algo? O sea ¿Quién iba a pensar Que te desencontraba Wendy Cuando estabas así? Ay sí Ay man Lo cagando Bien feo ¿Sabes? Pues sí Y pues no Pues hermanas Miren Ya escucharon Lo sucedido Ya escucharon El tema de Wendy Que yo no sabía nada Así que De todos modos Hagámosle una Oración A A esta A Paola De verdad Para que Y la salsa Aquí ya Para que su ojo Salga bien Hermana Su ojo Y su operación De nariz Y el divorcio ¿Cuál divorcio? Hermanas Aquí no hablemos De divorcio Ay discúlpeme Que yo Oiga Llorado Ante ustedes Pero siempre Lo he hecho Esa vez Lo quise Me quise hacerla fuerte Y no No, no pude Termina ese flojo De Oscar Dice Le hablas horrible Al hombre Mana Pide las cosas Por favor Y dale gracias Es tu esposo No es tu esclavo Sí Es que Porque Íbamos en la calle Pero sí es cierto Sí A veces Sí le hablo feo Sí le hablo feo Y yo te lo De reconocer ¿Verdad? Yo sí le hablo feo Hermanas Pero No Todavía no Nosotros Nos toca Nosotros Muchas cabrones ¿Qué te dijo Mauro? No Estábamos hablando De Ya es que Es una foto Dale ya Yo pensé Que era su hijo Le dije Ay me alfelicioso A tu hijo Era el de chiquito Sí Me va diciendo No soy yo Y su hijo Haz de cuenta Él da Esa foto Cuando nosotros Conocimos Estaba hermoso Bueno Y es que yo no sabía Bueno Mauro Estaba medio Feito ahí Pero su niño Estaba bien bonito Ya estamos Platicando Y así Entonces Bueno pues Hermanas Yo ya voy a llegar A mi casa De verdad Le agradezco Tanto A Guinti Que me tranquilice Ahorita Ya Esperemos Que ya pronto Se recupere Paulita Para que ya Todo se arregle Todo se solucione Y pues ya está en casa Ya está en casa Y ahora que está en casa Y haga un en vivo No le empiecen A hacer cosas negativas No le empiecen A decir cosas negativas Ni a insultar Ni a señalar Nada hermanas Mejor démosle El gran apoyo Todo el ánimo Comadres Yo ya llegué a mi casa Les mando un beso Bonita noche Y Y que descansen Descansen Y que Sean felices Sean felices Y pues hay que Sobrellevárnosla bien Hay que Sobrellevárnosla bien ¿Y las llamas De la casa Están ahí? No Hay que saber Sobre el diván Ay Oscar ¿Quién es este? Hay que saber Sobre el diván No la bien Ya Porque no Les los comentarios Ya Ya los estoy leyendo Ten cuidado King de Oscar Bueno pues hermanas Bonita noche Los quiero mucho Y todo me apoyo Para Paulita Suárez Comadres I love you Gracias 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 Gracias